Hoy es sábado 18 de diciembre del año 2021. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Pues he estado... no sé. Es una pregunta un poco difícil. Entonces se la hago más fácil. ¿Qué quiere tener distinto partido hoy en su vida? Ahí está más fácil. Sí. Quiero tener menos... Tener más confianza en mí. Tener más confianza en mí. Listo. ¿Qué más? Quiero tener una mejor autoestima. Quiero quererme un poquito más. ¿Y para qué un poquito? Pudiéndose querer bastante de una vez. Pues de una vez, ¿no? Quererme más. Y si es que es posible tener menos dolores en mi cuerpo. ¿Y para qué menos? ¿Por qué no los quitamos de una vez? No, usted como que se conforma con muy poquito. Ve, por eso le digo. Quiero quererme más. No, 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 no. Quitar dolores. ¿Y dónde hay dolores? Tengo dolores en mi pierna. Tengo... Los dolores más fuertes son en mi pierna. Tengo en mis rodillas. Oiga, pero un momento. ¿Usted cuántas piernas tiene? ¿Usted apenas tiene una sola pierna? ¿Un fenómeno? Yo tengo dos, pero en mi pierna derecha es la que... ¡Ah! Es que le faltó la vis derecha. Ajá. Listo. En pierna derecha. ¿Qué más? ¿Dónde más? Eso y mis rodillas, que me dolen mucho. Dolores en las rodillas. ¿Será que usted va mucho a la iglesia y se mantiene arrodillada en ese confesionario? Qué va. Creo que eso me hace falta. No, no, no. Si así le están dolientes sin arrodillarse. Imagínese. No, no quédese así. ¿Qué más? Vas a cambiar hoy. No se me ocurre nada más. No, yo sí lo voy a preguntar. ¿Hay tristezas? Pues sí. Pues sí. ¿Por qué no me había dicho? Ya. ¿Hay miedos? Muchos. Pues sí. ¿Por qué no me había dicho? ¿Hay rabias, enojos? Ay, sí. Pues sí. Entonces, ¿por qué no me había dicho? Rabias, enojos. ¿Hay culpas, remordimientos? No. Ah, pues no. ¿Qué más? Ahí. A ver, ¿qué le ponemos? ¿Hay alguien que se haya muerto y te haya querido? ¿Una abuela o un abuelo? Sí. ¿Quién? Dos personas, mi abuelito y mi tía abuela, que era como una abuelita. ¿Cómo se llama el abuelo? Ángel. ¿Cómo se llama la tía abuela? Maura. Listo. ¿Algo más? No, es que si me guío por usted, no salimos haciendo nada. Toda esa lista la hice porque yo pregunté. Ah, sí. Soy, no soy de hablar demasiado de mí. Siempre me gusta escuchar a la gente. Y es una de las cosas que mi esposo me sabe decir cuando me ve hablando con mis amigas en el teléfono. Dice, tú nunca eres la que habla. Siempre tú eres la que escucha. ¿Y él es de dónde? Él es de Ecuador también. ¿De Loja? De Loja. Listo. Sí. Pero es porque, no sé, soy bien privada, me imagino. No tengo muchas amigas. Ah, y para que necesita muchas. Exacto, no. Bueno, yo siento que hablo conmigo mismo mucho. Yo me hablo a mí misma todo el tiempo. No, no, no es cierto. Eso no es cierto. Ahora usted, ¿por qué sabe que no es cierto? Porque usted me dijo que usted no confía en usted. Que usted no confía enmigo misma. Usted me dijo. Sí, claro, me gustaría tener más confianza para tomar decisiones cuando yo dudo mucho, por ejemplo, hasta para cosas pequeñas que quiero hacer. Estoy, estoy dudando si irme izquierdo, derecha, izquierdo, derecha. Estoy, no, no soy muy decidida en tomar una decisión hasta cuando se trata de cosas pequeñas. Y siento que lo quiero hacer y a veces elijo hacer algo y después me arrepiento del momento y digo, tenía que hacer otra cosa. Ay, qué problema hay. Usted acaso se ha muerto, le faltan 60 años de vida. ¿Será que en 60 años no alcanza a hacer y rehacer y cambiar todo lo que quiera? Ah, bueno, eso sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hago una pausa en la película. Un corte. ¿Cierra? Sí, ¿qué iba a decir? No, está bien. Iba a decir algo que me olvidé de decirle algo. Pues dígalo de una vez, ¿qué pasa? Yo tengo mucho miedo de ser mamá. ¿Lo quitamos? ¿O le dejo un poquito? Ay, pues no sé. Entonces tomo yo la decisión. Me gustaría saber de dónde viene eso. No me gustaría quitarlo porque no sé. A ver, o tomo yo la decisión. No sé, yo tengo como que me da mucho, me da mucho miedo pensar en un embarazo o así. No, no me, me da mucho miedo el hecho de tener hijos. No, no me. Una cosa es que le dé miedo y otra cosa es que quiera. Son todas distintas. Es que no, siento que no quiero porque me da miedo. Ay, si le quitamos el miedo, entonces iba a querer. Si usted me autoriza, ¿le quito el miedo? No, 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 mejor no. Mejor de cómo lo hay. Bueno. Entonces cierra los ojos. Ya. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida, niña o grande, triste o con miedo, abuelito Ángel o tía abuela Maura. Uno. Ah, estoy en casa de mi tía abuela con mi hermana gemela y estamos, nos estamos divirtiendo. Nos gusta rodarnos de las escaleras porque el piso es muy suave y nos gusta jugar ahí. Mientras mi tía abuela nos está cocinando algo. Nos reímos mucho, estamos solamente las dos. Y luego viene mi tía abuela y nos da nuestra sopa favorita que ella nos hacía. Yo voy a aprovechar la comunicación para preguntarle algo a tu tía abuela. Sí. Abuela Maura, yo acostumbro a hacer dos preguntas. ¿Tu nieta Aitana es fea o es linda? Ah, muy linda. Pues dígaselo, ¿a la niña le va a gustar escuchar eso? Abuela, ¿y es inteligente o es tonta? Inteligente. Dígaselo también. ¿Te sientes orgullosa de esa nieta? Sí, mucho. Dígaselo. Abuela, yo voy a aprovechar para pedirte algo. Tu nieta linda e inteligente a partir de hoy quiere tener más confianza en ella. ¿Le colaboras con eso? Sí. Entonces abuelita, llénala de confianza por todas partes, que le salga por los poros y hasta por las orejas. Imagina, linda, bien inteligente y plena de confianza. ¿Tu nieta queda súper? ¿Listo, abuela? Sí. Tu nieta linda e inteligente quiere subir la autoestima bien alto, lo más alto que puedas. Súbesela. Muéstrale todo lo que ella tiene, todo lo que ella es. Lo inteligente, lo bonita. Los bonitos sentimientos. Y colócale esa autoestima en lo más alto, abuela. Es linda. Eso, abuela, dígaselo para que le quede grabado en el corazón y en la mente. Dice que es preciosa. Muy bien, abuela. Bien alto, bien alto esa autoestima. Que se quiera bastante tu nieta linda. Muy inteligente. Ahora, abuela, tu nieta linda tenía un dolorcillo en la pierna derecha. Tú eres espíritu en este momento, abuela. O sea, que tú le puedes hacer una introspección, una revisión interior a ese cuerpo de tu nieta linda. El dolor no es enfermedad. El dolor es un aviso, una señal. Encuentra que estaba causando aviso en la pierna derecha de tu nieta linda. El dolor no es un aviso, no es un aviso, no es un aviso. ¿Qué encontraste, abuela? Siento el dolor. Abuela, observa si a tu nieta le sucedió algo cuando estaba niña o ese dolor viene de una vida anterior. Necesitamos retirarle eso ya a tu nieta. No encuentro. No encuentro. Entonces, abuela, vamos a buscar en las vidas anteriores a ver si le sucedió algo en la pierna. ¿Alguna vida en la que haya sido hombre, mujer o extraterrestre? Puede ser una época vieja, otro lugar, otra gente o incluso otro planeta. Si era de día o de noche. Si era un lugar abierto o un espacio cerrado. Lugar abierto Es un lugar abierto Es en la tierra o es en otro lugar Tierra Allí eres hombre o mujer Oh Joven o vieja No me queda claro Entonces mientras lo aclaramos ¿Qué sientes allí? ¿Cómo es el lugar? Amplio Amplio Eso parece desierto Parece desierto ¿Hace calor? Un poco Y estás en algún lugar Quieto o quieta O caminas por ese desierto Quieto Y es de día o es de noche Está claro El día está claro ¿Y vas con alguien? No sé ¿Cómo vistes? Algo negro Visto algo negro ¿Tu rostro lo llevas cubierto? Cubierto No me queda claro Mientras lo aclaras Observa cómo te llamas ¿Qué nombre llega a tu mente? Samira Me llamo Samira Samira ¿Profesas alguna religión? ¿Qué nombre llega a tu mente? No sé ¿Cuántos años más o menos tienes Samira? 40 ¿Vives con alguien? Es decir ¿Formaste pareja con alguien? No Me siento sola ¿Tuviste hijos Samira? No Samira Te hagas una pregunta muy directa ¿Eres feliz? No Eso me imaginé que no eres feliz ¿En algún momento de esa vida ¿Has pensado En atentar contra tu vida? No Muy bien ¿De qué vives? ¿Qué trabajas Samira? Algo de comida Trabajo con algo de comida ¿Qué año es en ese momento Samira? ¿Qué número se enciende en tu mente? 1963 Samira Samira ¿Tu salud es buena? ¿Tu salud es buena? Sí Ahora Samira Avanza un poco en esa vida A ver si te sucede algo No Toda la vida Y Avanza un poco en tu mente ¿Tu pierna derecha está bien, Samira? Sí Muy bien Sigue avanzando en esa vida A cuando estés ya de más edad Más entrada en años ¿Alguna vez te casaste? Me veo sola ¿Y qué ha sucedido con tu familia, con tus padres? No lo recuerdo Ya, entonces te ha tocado muy difícil en la vida Vivir en ese desierto sola Da la sensación que huérfana Lo que pasa es que ha sido muy valiente, Samira Entonces, Samira, vamos ya hasta el final de esa vida Tengo curiosidad por saber cómo mueres No, 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 no ¿Ya estás ahí, Samira? No. ¿Tienes temor de morir? Sigo teniendo 50. 50 años. Entonces, algo te pasó a los 50 años, Samira. Observa con mucho amor qué sucedió. ¿Tienes temor? ¿Tienes temor de morir? Accidente. Eso, percibí que tuviste un accidente. ¿Y con qué fue el accidente, Samira? ¿Con algún camellón? Estoy en una ciudad. Un carro, una ciudad. Muy bien. ¿Y muere a consecuencia de ese accidente? Sí. ¿Te desprendiste fácil de ese cuerpo? Sí. Ahora te voy a hacer una pregunta, Samira. ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿Qué fue lo que te gustó de Aitana? ¿Por qué estás con ella? ¿Por qué estás con ella? Pero hoy tú puedes trascender, puedes ir a la luz. ¿Qué necesidad tienes todavía de quedarte por aquí divagando? De modo inconsciente. ¿Has causado algo en Samira? ¿Por ejemplo, el dolor en la pierna, aunque haya sido sin querer? Puede que sí. Pues bien. Hoy le puedes pedir perdón a Aitana por eso que le causaste sin querer. Hoy puedes continuar tu camino hacia la dimensión de luz. Ir al encuentro de tus seres queridos que de seguro te están esperando y se extrañan de que todavía no subas. Entonces le pides perdón a Aitana, le retiras ese dolor y te vas a la luz. Sí. Entonces hazlo. Aitana, Samira quiere continuarte en su camino hacia la luz. Te pide perdón por haberte causado sin querer y ese dolor en la pierna que estaba relacionado con el accidente que ella tuvo al morir. ¿Te perdonas? Sí. Entonces ayúdala a trascender. Despídete de ella y envuélvela en luz. Samira, que la luz y la paz del universo te acompañen siempre. Vete en paz. Vete en paz. Vete en paz. Vete en paz. Vamos. Vete en paz. Gracias. Listo, entonces ahora llena con mucha luz, con mucho amor, todo el espacio que quedó libre. Abuelita Madura, continuamos. Observa si ya fue retirado por completo el dolor de la pierna de Aitana. No por completo. Samira, regresa que te faltó un poquito. Termina de retirarle ese poquito a Aitana. Y tu abuelita ayúdale a Samira. Aplícale el bálsamo mágico sanador en esa pierna a tu nieta linda. Embalsámasela bien, que quede más embalsamada que faraón egipcio. Cuando esté lista me dices. Aplícale ese bálsamo mágico en cada célula. En cada tendón, en los músculos, en los huesos. Que esa pierna quede como nueva. Ahora, abuela examina qué estaba causando el dolor en las rodillas de tu nieta linda. el dolor no está es que el dolor ya no está bueno abuela entonces de seguro también tenía relación con lo de samira vamos entonces a las tristezas que entristecía a tu nieta linda inteligente no le gustan las peleas ay es que a quién le gustan las peleas a lo único que le gustan son a los boxeadores y luchadores pero tu nieta linda ni es luchadora ni es boxeadora y ya tiene toda la razón ahí abuela y es que quienes pelean que hacen sentir mal a tu nieta Diego y Rocío pelean pocas veces entonces cuáles son las peleas que tu nieta ve otras personas y eso es lo que pone triste a tu nieta y será que con esa tristeza tu nieta puede hacer que esas dos personas o tres o cuatro no peleen no no, exacto y esas personas tienen relación contigo no entonces mi abuelo decía si las peleas son ajenas ¿para qué te entristeces? y si no son ajenas entonces ¿qué arreglas con tu tristeza? ¿todas las retiras? ¿toda o guarda un poquito para hacer un llavero? ¿toda? 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 ¿para afuera? listo out le traduzco del inglés out significa afuera lo mismo que exit finish end garbage basura Ahora en ese espacio, donde estaban las tristezas, coloca alegrías, felicidades, éxitos, ganancias, confianza. Coloca cosas bonitas, una muñeca grandimainaria o un arco iris nocturno bien bonito. Ese cielo de noche lleno de estrellas y ese arco iris de colores luminoso bien bonito. ¿Qué colocaste? Un cielo con aura. Muy bonito que queda. Entonces ahora que no tan bonito, vamos al origen de los miedos. Encuentra qué los estaba causando. Desde niña. Pues vamos a la niñez y encuentra qué le causaba temor a la niña. Quería aprobación de su mamá. Entonces, abuela, ¿qué hacemos? No le gustaban las cosas que ella hacía. ¿No le gustaban las cosas que ella hacía? No. Entonces, abuela, ¿qué hacemos ahí? ¿A ti sí te gustan las cosas que ha de tu nieta? Sí. Entonces, dígaselo. Usted, la abuela, está dos ramas por encima del árbol familiar. Está por encima del rocío. O sea que su concepto, abuela, vale el doble. Entonces, aprovechando estas circunstancias, le quieres enviar cinco abrazos espirituales bien poderosos a tu nieta linda. Entonces, envíaselos, abrázala, con abrazo de oso cariñoso poderoso. Cinco abrazos. Y retira de los miedos a la niña. ¿Ya lo retiraste? Ya. Tu nieta linda, inteligente y abrazada, tenía a veces rabias, enojos. Le pones un genio bien bueno. Un genio mejor que el que tenía a la Dino en una lámpara. Sí. Entonces, colócale uno mejor que el de a la Dino. Pero se lo pone en el corazón, porque ahora no hay oportunidad de ir a buscar lámparas. Colócale un genio de lo mejor que encuentres. Paciente, tolerante, alegre, cariñosa, comprensiva, romántica. Ella no se enoja. Entonces, ¿de dónde? Ella no dice cuando está enojada. Se lo queda dentro. Pero imagínate, abuela, va acumulando esa rabia por dentro. Entonces, cuando salga, explota como un volcán. Sí. No, no, abuelita, hay que sacarle eso. Todo, completo, total. Que quede bien organizada, abuela, porque vamos enseguida para un punto muy importante. Te doy pistas. Tiene que ver con la continuación de la especie humana. Según la decisión que tome tu nieta, la india inteligente, la especie humana se puede detener en ese punto. O puede continuar. Todo eso va a depender de la decisión que tome tu nieta. ¿Qué le aconsejas? ¿Qué le aconsejas? Ya sabes de qué está hablando, abuela, ¿cierto? Sí. De la maternidad. Entonces, abuela, ¿tú qué fuiste mamá? No. Ah, usted no fue mamá, ¿verdad? Que usted fue tía, abuela. Ah, no. Y él. Ah, no, entonces, no sé si usted sí la puede aconsejar, abuela. Por eso estaba conflicto. Ah, no, entonces, abuela, ¿a quién le pedimos consejo? Que haya sido mamá. No sé. Bueno, el abuelito ángel no ha sido mamá, pero nos puede aconsejar. Abuelo, te saludamos. Estoy aquí con tu nieta linda inteligente. Tu nieta linda inteligente antes era un dilema. Y tú sabes que Maura no tiene cómo aconsejarla porque Maura no pasó por la maternidad. Yo sé que tú tampoco, abuelo, pero tú eres un ángel. Y los ángeles tienen conocimiento. Entonces, ya sea como abuelo o ya sea como ángel, ¿qué le aconsejas a tu nieta linda? Porque ella está intensizada. Está muy difícil el consejo, abuelo. Sí. Entonces, abuelo, ¿cómo llamabas tu esposa? La abuela. Guillermina. Pásala. Pásala porque necesitamos opinión. Abuela Guillermina, te saludo. Ya sabes que te voy a preguntar. ¿Cuál es tu consejo? Va a estar bien así. ¿Qué tan diplomática? No te atreviste a dar un consejo directo. No te atreviste a dar la opinión. Bueno, entonces, como... Yo soy muy fría. ¿Tu nieta es muy fría? ¿Ahora no tiene solución, abuela? La calentamos. No, yo soy muy fría. Ah, no, abuela. Yo soy muy fría. No, entonces... Abuelo, le estoy pidiendo consejos hoy. Bueno, entonces, hagamos como hacía un amigo mío que era futbolista. En este momento, el balón está en la cancha de Aitana. Y ella está muy joven. Le faltan todas 60 años de vida. Que ella lo piense y lo decida. Bueno, abuelos. Ya estamos terminando. ¿Hay algún consejo final para esta belleza inteligente? Tiene que pensar más en ella. Me gustó ese tiene porque ese tiene autoridad. Ustedes son los abuelos. Y si usted le dice, tienes que quererte más a ti. Tienes que dedicarte más tiempo a ti. Esa orden se cumple. Aitana, orden de los tres abuelos. Esto es como una orden de los tres tenores. Aquí son los tres abuelos. Ellos dicen que te dediques más tiempo a ti. Que te quieras más a ti. Que te dediques más a ti. Que creas más en ti. Entonces, ¿obedeces? ¿O te revelas? Sí. Listo. Entonces, aceptas. Abuelos, ¿qué más? Tiene que seguir sus sueños. Aitana, otra orden. Muy claro, dijeron. Tienes que seguir tus sueños. ¿Obedeces? Sí. Abuelos, ¿qué más? Puntos. Puntos. Bien. 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 Entonces, abuelo, si no tienen más, yo sí tengo una pregunta. ¿Qué le quieren mandar decir a Ainoa, la hermana de Aitana? Tiene que salir de él. Tiene que librarse de la relación que tiene ahora. Y para Rocío, ¿qué le quiere mandar decir? Rocío tiene que aprender a escuchar. Listo, que Rocío aprende a escuchar y que Ainoa se libere de esa relación limitante, traumatizante. Bueno, abuelos, ya terminamos. ¿Quién de ustedes se va a encargar de despertar bien feliz, bien contenta, llena de happiness por todo el body? Aitana. Maura. Bueno, abuelita, Maura, fuiste elegida por unanimidad. Despiertas tú, bien feliz, bien contenta, bien alegre, a tu nieta. ¿Sí oyes? Bueno, entonces procede a despertarla como la más feliz de todo el planeta. Hola. Hola. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Mi cuerpo, no sé. Está pesado. Listo, el cuerpo pesado. Si es que eso pesa más de 50 kilos. Ah, si usted un bulto de 50 kilos, ¿sabes cuánto pesa? 50 kilos. ¿Listo? Listo. Ay, sí, tengo pesado mi cuerpo. ¿Y el dolor que antes tenías, desapareció? Siente la pierna, siente las rodillas. Las rodillas no me duelen. Ya no me duelen las rodillas. No. Ahora siente la pierna. La pierna tampoco. Ah, ya, ¿listo? Es que esos dolores no eran tuyos. ¿Recuerdas de quién eran? Una mujer. Samira. Entonces no eran tuyos los dolores. Bueno, te hago la pregunta que le haga todas las felices, contentas, llenas de happiness. ¿Permites compartir esta experiencia con otras dueñas de happiness? Sí, claro. Bueno, entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a suspender la grabación. Bueno, estamos grabando. ¿Qué estabas diciendo después de terminar la sesión? Dije que estuve esperando por una cita con usted por casi dos años y que me siento muy, muy bien. Me siento increíblemente bien. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora sí nos despedimos. Gracias, Aurelio. Chao. Bye. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!